El Paz de Vianal Los coches creuen cuando está en verde Los coches circulan por la calzada Eso es la calzada por donde circulan los vehículos En el carrer hay muchas señas de circulación Aquí esta señal indica que no pueden pasar los vehículos a la izquierda Esta dice que está prohibida aparcar No podemos entrar en el coche Esta es una señal de tránsito Que indica que es el Paz de Vianal Porque hay un par Indica a los coches que las personas tienen preferencia Aquí arreglan los vehículos y la persona que está es un mecán Aquí hay unas fronteras y es un trabajo individual La mea pernoquera Lola pues le está tallando los cabellos al mi hermano ¿Cuán es bomba? Y apaga los incendios En el hospital trabajan muchas personas Méticos, enfermeros y médicos Este es un bar de bebas de mi casa Aquest edificio es muy grande Esto es un edificio muy alto Los edificios tienen finestras y balcones Y hay edificios muy altos y tienen unos cuantos pisos Están fets de rachones Gracias Gracias Gracias